Hola con todos, mi nombre es Estefanía Santos y soy ilustradora de Quito Ecuador. El día de hoy les traigo un video sobre la parte 2 de la misma continuación del video anterior sobre los mejores regalos que tú puedes dar a un ilustrador o a un artista que utilice técnicas manuales. Y bueno, seguimos con la categoría de sketchbooks o boceteros o cuadernos de dibujo. Y de ahí la siguiente sería libros, libros ilustrados que les puede gustar a ilustradores. Y la tercera es el adicional o el plus. Pueden conmigo para que averigüen las mejores ideas para tener próximas a las personas que sean creativas, que les interese darles un regalo. Entonces bueno, nos vemos en el siguiente clip. Ok, hemos llegado a la parte de sketchbooks y para esto les traigo este de acá que me lo compré en los Estados Unidos y es de la marca Handbook, que me encanta porque es de tela, tiene aquí un separador y acá un bolsillo y el papel está súper bien. También tiene una liga y me encantó, nunca pensé que iba a ser tan chévere. Entonces estos son súper para cuando quieres ir a salir a dibujar afuera, cuando estás en el bus, porque pueden caber en tu bolsillo, entonces están súper bien. Estos son de la marca Ryman, que es una papelería en el Reino Unido. Este también y me encantan. O sea, estos son mis favoritos porque no son muy caros. Y no es que sea tan fuerte, pero sí aguanta para que tú estés dibujando y el papel aguanta un montón cualquier tipo de material, wash, tinta, entonces me gusta un montón. Ya cuando, si vas a comprar a alguien que quiere salir a hacer sketchbook, o sea, bocetos, tamaño A4 es muy grande. Tengo este de Talens, perdón que está sucio. Talens creo que es una marca de Holanda y me gusta, me gusta. Esto tiene un separador y el papel está súper bien y no era muy caro cuando lo compré. También tengo este sketchbook de Strathmore que también es súper recomendable. Es para mixed media y lo que tienes que ver es el grosor de papel que no sea muy delgado. Si es más bajo de $180 no lo compres porque el papel va a ser demasiado delgado que no va a aguantar el material. También depende mucho si es que esta persona utiliza materiales secos, entonces realmente no importa eso. Pero si quieres un sketchbook mucho más caro y como que subir de nivel, los Moleskine son, o sea, el sueño de todos, los Moleskine para arte. Entonces sí. De aquí tengo estos que son nacionales de Ecuador y tengo este vetero que se ve súper bonito, pero realmente no me gusta. Son demasiado caros. Y el papel, o sea, está bien si quieres hacer materiales secos, pero es muy delgado. Se siente súper bien porque tiene como un aspecto como de seda al tacto, pero para usar tinta húmeda y así no me parece que son buenos y además son caros. Pero se ven muy bonitos. Entonces como regalo creo que estaría bien. De ahí esta marca que es de una tienda de materiales de arte que se llama Svandra. Me gusta porque son súper económicos y es con cartulina de bristol y la cartulina es bastante gruesa, entonces está bien y es duro. Pero a muchos ilustradores no les gusta este tipo de cuaderno con anillos porque siempre molesta cuando uno dibuja o uno escribe al otro lado. Es un poco molestoso al momento de dibujar. Entonces esas son mis opciones y nos vamos a otro tipo de papel. Ok, otra opción para regalar que me parece una buena idea es comprar este tipo de papel que viene en sets. Hay de diferentes tamaños y de diferentes marcas. Yo personalmente recomiendo Fabriano o Stratmore. Si no sabes nada de papel lo que tienes que buscar es lo que esta persona utiliza. Si es que utiliza diferentes medios, comprar Mixed Media. O si solo utiliza acuarela, comprar para acuarela. Lo mínimo que tiene que tener cada papel es 250 si es de acuarela, 300 gramos para arriba. Entonces 250 para arriba y que tenga, o sea, la marca de Acid Free, de que no tenga ácido porque esto va a ser muy beneficioso para tu trabajo. Y también que indique cierta cantidad de algodón. Ok, entonces empezamos con la primera categoría de estos tipos de libros. Bueno, he dividido los libros ilustrados en diferentes categorías también. Entonces la primera categoría dentro de estos libros sería encontrar formatos inusuales, que sean como mucho más manuales, que no encuentres normalmente de venta al público. O sea, que no sean súper comerciales. Y con esto me refiero a este libro de A Little Book of Things to Be de Alice Patulo. Que si lo ven, parece una mini-scene y es súper chévere porque me encanta el formato. Es un libro con certina y es de un lado para el otro. Y de una te das cuenta que esto no es comercial. Entonces con esto me refiero que es algo como que se siente manual, aunque obviamente debe haberse impreso. Y no, por ejemplo, con serigrafía o algo así. Entonces tenemos este libro, el editorial es Design for Today. Y no digo específicamente estos libros, pero si no, más bien como que capten una onda de este tipo de diferentes formatos o inusuales. También tenemos los buñuelos de Huracán, de Pep Bruno y Carla Besora. Y el editorial es A Buen Paso. Entonces lo que me encanta es este mini formato, que es muy inusual este tamaño, con este formato tan apaisado. Y me encanta la cuadernación que es cosida y se nota que tiene cuidado y se piensa en un diseño. Y bueno, es diferente. Entonces esto me gusta. También, por ejemplo, tenemos a Ritual de Moscas por Carlos Vallejo y Santiago González de Santi. Entonces este, por ejemplo, es un libro serigrafiado. Y lo que me gusta es que, bueno, es de una editorial que se llama Como Yoko Ediciones, que es una editorial ecuatoriana. Y este libro no es de niños. Entonces lo que me gusta es que es todo serigrafiado. Y tú puedes ver, está en diferente papel. Y me encanta la encuadernación. Es súper artesanal. Aquí te puedes dar cuenta que es el 62 de 300 ejemplares. Entonces tengo casi serigrafías gratis. O sea, no fue gratis, pero es un precio muy asequible para la cantidad de trabajo de lo que fue. Y además son poemas. Entonces te puedes dar cuenta que no es de niños. O sea, esto fue hecho para un público adulto. Entonces no necesariamente tiene que ser libro de niños. También puede ser que esto sea porque soy ilustradora de cuentos infantiles. Y a mí me encantan. Pero estoy segura que una persona va a apreciar. Porque un libro o álbum es como si fuera una obra de arte dentro de un libro. Entonces estoy segura que sí va a ser un buen regalo para una persona que aprecie este tipo de cosas. Ok, tenemos acá. Tenemos Swan Lake de Ping Su. Y es la editorial No Row Press. Y lo que me gusta es que también es un libro. Es un libro con certina. Pero aparte se saca esto. Y aquí tienes la historia de lo que es el ballet. Y tenemos a un lado. Tenemos la parte de atrás del escenario. Y acá tenemos el teatro. En el otro lado. Entonces es algo diferente. Entonces para que más o menos lo tengan en cuenta. También tengo aquí el libro de Quito de Roger Icaza. Que es hermoso. Y esta editorial es de ida y vuelta. Que es una editorial ecuatoriana también independiente. Y lo abres. Y la idea original de estos libros también es súper chévere para alguien que viaja. Les va a encantar porque la idea original de estos libros es de la editorial Patológico. Y es como tomar diferentes ciudades alrededor del mundo. Y los ilustradores lo que hacen es dibujar sus lugares favoritos. Entonces aquí tienes una selección de los lugares favoritos de Roger de Quito. De aquí de Quito. Y cuando ves al final lo abres. Tienes el... Tienes el mapa. Que es una belleza. ¿Sí? Entonces es algo diferente. Entonces para que más o menos te des cuenta de esta categoría. Y si es que te llama la atención. Lo que puedes encontrar este tipo de libros puede ser en ferias. En ferias o en, por ejemplo, en librerías independientes. O también buscar artistas en Etsy que tengan este tipo de cosas manuales. Que también son fuera de lo común. Otro de los libros que como una mini categoría sería comprar libros hermosos. Que hayan ganado premios especialmente de la Feria de Bologna. Y les traigo este libro de Migran. De José Manuel Mateo y Javier Martínez Pedro. Sí, Javier Martínez Pedro. Entonces, bueno, es hermoso hasta. Lo abres y es como una sorpresa. Y aquí tenemos... Tenemos un libro con certina igual. Y es muy, muy bonito. Y aparte ha ganado un premio. Entonces cualquier ilustrador que veas y que esté... O sea, que sea ilustrador de cuentos infantiles. Le va a encantar un libro que ha sido galardonado en Bologna. También tengo este, por ejemplo, de ojos. Y tú puedes ver acá la estampa. Entonces si lo encuentras puede ser una buena opción también. Hemos llegado a otro tipo de categoría o mini categoría. Y para esto les traigo este libro. Que es de Shaker Lane. De Alice y Martin Provisan. Y bueno, este me encanta. Pero este... O sea, a lo que voy es que es de segunda mano. Y es de segunda mano porque no he podido conseguir otro. Porque ya dejaron de imprimirse. Y son muy especiales. Entonces, por ejemplo, si tú buscas en Amazon. Yo busqué este y me costó un dólar cincuenta. O un dólar. No recuerdo muy bien. Pero fue muy barato. Y puede ser una muy buena opción para ilustradores o artistas que les guste cierto tipo de artista o ilustrador. Donde ya no se hagan más ese tipo de libro. Entonces es algo para considerar. Otro tipo de libro sería las novelas gráficas. Una novela gráfica que sea enorme y que tenga ilustraciones hermosas. Y que también la historia sea muy buena. Por ejemplo, mi favorita novela gráfica de todos los tiempos es Persepolis de Marjan Satrapi. Pero esta también es una muy buena opción. Me encantan las ilustraciones, el diseño, la tipografía es hermosa. Otro tipo de libro que también serían los libros de capítulo. Y libros de capítulo que sean famosos. Que sean ediciones especiales como Alice in Wonderland. Alice en el País de las Maravillas. Y esta edición es hecha por Yayoi Kusama. Y me encanta porque es inusual. Entonces incluso si nosotros, si ya tenemos estos mismos libros normales. Si nos dan una edición diferente. Por ejemplo, de este Alice in Wonderland. También hay uno pop-up del Vives. También me encantaría de regalo. O sea, también no solo Alice in Wonderland. Sino, por ejemplo, el libro de la selva. O clásicos de siempre que se tengan diferentes ediciones y que sean hermosas. Sería un muy buen regalo. La siguiente categoría sería como libros informativos. O libros de no ficción. En libros informativos puedes encontrar diferentes temas. Porque a cada persona le interesa diferente. O sea, no solo a los ilustradores nos interesan cosas ilustradas. O cosas de ilustración. Pero también, por ejemplo, a mí me interesan cosas de naturaleza. Y por ejemplo, la persona que le vas a regalar. Tiene, por ejemplo, una afición por el fútbol, etc. Entonces te aseguro que vas a encontrar en tu libro informativo. Si te pones a buscar un libro informativo que le guste a esa persona por ese tipo de tema. Entonces, por ejemplo, en este de MAPS. Cuando yo estaba estudiando en el Reino Unido. Me la encontré y me encantó. Porque estaba un poco homesick. Estaba extrañando mi casa. Y por suerte encontré mi país. Porque normalmente nunca aparece cuando hablan de Latinoamérica. Es como que se pasan. Porque es un país muy pequeño. Y realmente es difícil encontrarlo. Entonces, para mí sí fue una gran sorpresa verlo. Y decía, ¡ah, por Dios! Y me encantó. Entonces lo compré de una. Y aquí está. Y me encanta porque todo es ilustrado. Y es como tener una colección. Este Illuminator también es súper chévere. Porque a mí me gusta la naturaleza. Por eso lo compré. Y además tiene esta cosa súper cool. Que trabaja con los colores complementarios. Entonces eso hace que elimine ciertos colores. Y se queden otros. Entonces si tú puedes ver la diferencia. Por ejemplo, de algunas cosas que desaparecen. Y es porque trabaja para hacer el mismo color. Como punto ciego. Y hay todo tipo de libros de informativos. Entonces pueden ser una muy buena opción. También, por ejemplo, a alguien que le gusta viajar o la aventura. Shaxletton Journey de William Gryll. No sé si es Shaxletton. Shaxletons. No sé si esté bien el nombre. Lo siento. Les va a encantar. Entonces sí tienes que buscar el tema que le gusta a esta persona. Para considerar este tipo de regalo. Y además tienes ilustraciones que son hermosas. Entonces sí. Y bueno. Esta ha sido la sección de libros. Y nos vamos a la última categoría. Ok. La última categoría sería de tecnología. Y en esta categoría podría ser un escáner. Y yo sé que es un regalo muy costoso. Pero es a las personas que realmente tengan el presupuesto. Y quieran hacerlo. Porque realmente un buen escáner. Y un escáner grande. Es muy beneficioso para nosotros. Y nos ahorra un montón de tiempo. Entonces les voy a poner abajo en la descripción. El mejor escáner que han tenido en el grupo de Facebook. De mi curso. Siempre recomiendan ese tipo de escáner. Y lo voy a poner ahí. Y otra cosa que sería muy buena. Y también si tienen el presupuesto. Sería un lightbox. Una lámpara. Una lámpara de luz. O sea que tú puedas dibujar. Y que se vea abajo lo que está dibujado. Para ahorrarnos tiempo. Porque realmente eso sí. O sea el escáner. Y esto del lightbox. Es algo que aumenta nuestra eficacia. Y sería un muy buen regalo. Sé que en Estados Unidos y en Reino Unido. Es un poco más barato encontrar estas cosas. Y si estás en Latinoamérica. Tal vez es mucho más difícil. Pero. Si tienes el presupuesto. ¿Por qué no? Entonces eso. Espero que les haya gustado el video. Si realmente les ha servido. Consideren suscribirse. O darle un pulgar para arriba. Y próximamente. En diciembre. Esperen ver el. Voy a hacer vlogmas. Y para vlogmas. Voy a hacer todos los días. Espero les guste. Y sobrevivir a esto. Entonces bueno. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en el siguiente video. La próxima semana. Bye. Bye. Adiós. Adiós.